Háblanos y mudece cualquier espíritu que no exalte tu nombre, solamente queremos oír tu preciosa voz Beshen Gadol de Nuestro Adon Yashu HaMashiach Toda Gavá, Omein Be Omein Siéntense por favor amados Sahin Seguimos en este precioso día de Yom Kippur, del 2014 corriente Y estamos en el último servicio, acá en la Kejila Gozo y Paz, en Tehuacán, Puebla, México El que le habla, el Dr. Javier Palacios Elorio Ahora vamos a ver más sobre arrepentimiento Yo estoy seguro que a esas alturas del día de Yom Kippur Ya muchos reflexionaron y dijeron, si realmente yo estaba actuando mal Estaba yo actuando rebeldemente como el chivito de Azazel Y no quiero ser mandado al desierto para despeñarme con el pecado O en el pecado más bien Yo decido hacer Teshuvah y consagrarme a Yahweh Por eso quiero ministrarles en esta preciosa tarde Y digo preciosa tarde porque Yom Kippur es un Shabatón de Shabatones, amados Sahin Bendito es el nombre de Yahweh En este día es donde más se recalca sobre el arrepentimiento Porque el Eterno quiere que su pueblo vuelva a él Ahora recuerden que el día de hoy, amados Sahin, amadas Sahayot De aquí y de allá, no anoten nada Estén nada más con su Biblia, con su Tanaj listos ¿Verdad? Para que de esa forma entonces se pueda Ustedes puedan aprovechar la administración al máximo Yahshua Hamashir nos da la enseñanza Eso ya lo vimos y está en el Brijadashay Grabado en la página Gozo y Paz Cuando él perdonó a una mujer que cometió adulterio Él le dijo Yo no te condeno Vete y no peques más Entonces el llamado es que Él nos perdona ciertamente como un día de hoy El día de hoy Porque repito por Tal vez por décima vez El Eterno perdona todos los días Pero este día Él extiende su mano para perdonarnos Entonces no debemos desaprovechar la oportunidad Él le dijo así a la adulta Vete y no peques más Ese vete Es decir, haz tu vida normal En Kedusha, guarda la Torah No peques más Entonces está poniendo ya un Un definitivo El Eterno Bueno, eso es lo que sucede en cada Yom Kippur Entonces Maduremos ya una sola vez De una sola vez Por favor, congregación Y no volvamos a pecar No volvamos a pecar No pequemos Eso desagrada a los ojos Desagradamos al Eterno En sus benditos ojos Ahora Una de las cosas que más Obstaculiza para poder pedir O obtener el arrepentimiento Que nosotros necesitamos El perdón que nosotros necesitamos De parte de Yahweh Es el odio Sobre este pecado de odiar Ya he ministrado bastante Entonces El odio en sí Te saca de la salvación Si vas camino a salvación Y de repente viene un recuerdo O algo Eso te saca de la salvación Quiero Que veamos por favor En Bereshit En Bereshit capítulo 1 Hay algo que me llama a mi La atención acá Y le sugiero volver a estudiar El audio De desorden a orden De desorden a orden Está en la página GozoyPaz.mx El Eterno Está creando los cielos Y la tierra Y después vamos a ver Algo de eso Vamos a seguir profundizando En la bendita Torah Pero dice En el verso 3 Amén Y dijo Elohim Sea la luz Y fue la luz Ahora No se está refiriendo Lógico A la luz Del sol Porque el sol Fue creado Hasta el cuarto día Sigue con el 4 Agnes Y vio Elohim Que la luz era buena Y separó Elohim La luz de las tinieblas Era la luz Que alumbraría el mundo Mashiach No es que Elohim O sea que Mashiach Sea creado Porque él es Él es desde antes Él es desde siempre Es la eternidad Sino que está Está definiendo Aquí Yahweh La luz La luz que vendría A la tierra Ahora 5 Y llamó Elohim A la luz día Y a las tinieblas Llamó noche Y fue la tarde Y la mañana un día Tú tienes que vivir En la luz de Yahshua Dicen los salmos En tu luz Veremos la luz En tu luz Veremos la luz Pero es la luz De él Yahweh No es en tu luz A ver Como podría explicar Es en tu luz Que tú hiciste No Sino en tu luz En tu luz Porque es él Es Yahweh Yahshua es la palabra Hecha carne No sé si me di a entender Es en tu luz Veremos la luz Eso está en los tejilín Después lo ministraré Con calma Entonces Tú y yo Amado Amada En Yahshua Tenemos que estar viviendo En luz En luz de Yahshua Las tinieblas son Abominables Y voy a explicar el por qué Sigue con el 6 Luego dijo Elohim Hay expansión En medio de las aguas Y separe las aguas De las aguas Sigue E hizo Elohim La expansión Y separó las aguas Que estaban debajo De la expansión De las aguas Que estaban Sobre la expansión Y fue así Sí Y llamó Elohim A la expansión cielos Y fue la tarde Y la mañana El segundo día Sí Dijo también Elohim Júntense las aguas Que están debajo De los cielos En un lugar Y descúbraselo seco Y fue así Y llamó Elohim A lo seco tierra Y a la reunión de las aguas Llamó mares Y vio Elohim Que era bueno Aquí aparece Que era bueno Pero en todo lo que es Lo anterior No aparece Que era bueno ¿Por qué? Yo la única Yo la única explicación Que he encontrado Del verso Digamos 6 No en cuanto a la luz De Yahshua No Sino del verso 6 Al verso 8 Es que en ese lapso De tiempo El eterno Hizo el infierno No encuentro Otra explicación Para que no haya un Y fue bueno Entonces Algunos Algunos Me han preguntado Bueno Si el eterno Ya sabía todo Si el eterno Ya sabía Que Adán iba a pecar Iba a transgredir El mandamiento De no comer Del árbol Del bien y del mal ¿Por qué hizo todo esto? Él se hubiera evitado Muchos problemas No el eterno No tiene problemas Ni dolores de cabeza Como dicen otros Porque algunos Aquí me han dicho Si hubiera evitado Muchos dolores de cabeza No el eterno No sufre de eso Entonces Es una opinión personal Del 6 Al 8 Prácticamente Hecho el abismo El infierno Para los perdidos Para los que no hagan Teshuvah En un día Como este Ahora Decía yo Que una de las cosas Que te saca De la salvación Es el odio El odio Viene por rencillas Pequeños roces Entre personas Que se van convirtiendo Cada día más Como una bola de nieve Más grande Pero tenemos Las amarguras Tenemos el rencor Y tenemos el resentimiento Y sobre todo ello Ya he ministrado En este altar Entonces Analiza tú Hoy Antes de que se ponga el sol Al menos en esta parte Del planeta Si tú tienes amargura En tu corazón Deséchala Es tan hermoso Yo siento Que este Yom Kippur Es diferente Y tiene que ser diferente Y muchos van a ser Un verdadero Y auténtico Teshuvah Ahorita voy a explicar eso No guardes rencor Por nada Porque hay otra cosa Amados Pongan atención Nosotros estamos pidiendo Al Eterno Que nos perdone Pero nosotros Nosotros Ese bello grupo Este bello grupo Este bello grupo Ese bello grupo Yo Siempre tenemos que Perdonar las ofensas Que nos hagan Ahora Hay hermanos Hay ajim aquí Y allá también Que no Como les podía yo decir No fueron ofendidos De una manera De una manera Pequeña No, 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 no Hay ajim que han sufrido Verdaderos Verdaderas No quiero ahondar en esto Pero verdaderas Catástrofes Con sus familiares Y han tenido Que perdonar Y hoy es un día De sanación también ¿Por qué no? Perdonar A gente Asesina Y hoy es el día Y esto es más duro todavía Es decir Que no se trata aquí Nada más De perdonar Bueno pues Me torció la boca O me habló mal O me ve mal O tiene envidia Por lo que tengo X, etcétera No, no, no Sino Perdonar A gente Asesina Así como lo estás oyendo De ese tamaño Y entonces Estamos hablando De un perdón Muy grande Tienes que hacerlo Para estar bien Tienes que hacerlo No estoy hablando De algún hermano O de alguna hermana En especial Estoy hablando De varios hermanos De acá Y de allá Entonces es un problema Que yo como Roe Lo sé Porque me hablan Por teléfono Me cuentan Sus problemas O directamente Aquí en la oficina Pastoral Me cuentan Me dicen ¿Sabe qué Roe? Hubo esto Hubo el otro Secuestraron a mi hermano Y lo mataron Etcétera Entonces Bueno hablar De un En un día De la muerte Como que no Pero tenemos Que tocar En cuanto El perdón El perdón Ya no Vuelvo a repetir No se trata De decir Me torció la boca Me ve feo Por favor Amados Seamos maduros Amémonos Es el día Es el día Lo vamos a hacer Lo vamos a hacer Ahora El odio También puede ser Originado Por la envidia Si tú tienes Envidia Te la vas a quitar Hoy Recuerden que La envidia Tiene muchos Contextos En cuanto Envidia Por Envidia A los hermanos O con los hermanos Que tienen más Que tienen más Talentos Talentos Pueden ser musicales O de otro tipo En computación Etcétera Porque la envidia No nada más Es por el dinero O por la posición Que se tenga O por el físico Que se tenga No Sino por los talentos Que el eterno Regala a cada quien Vas a renunciar El día de hoy Totalmente Así Totalmente Totalmente A las pasiones Hemos platicado En otros audios Sobre lo que es El La persona Que es fastidiosa La persona Que es fastidiosa Con los demás Que causa problemas Con estos hermanos Con aquellos hermanos Con los demás Es fastidioso Que nadie lo aguanta Es porque tiene Un trauma ahí Y hoy es el día Que hagas Teshuvah De tus De los fastidios Que causas A los demás Ajim Tanto acá Como allá Tienes que Repentirte de eso Hay gente Hay gente a la cual Por así decirlo Es un decir Pues valga la abundancia No se le aguanta Dicen Pero tiene la sangre Pesada Roe Esta persona Tiene la sangre Pesada No la aguantamos Entonces Hay gente así No sabemos Si ya estudiando Con lupa Por así decirlo Que sería más bien Los dones Ver si esa persona Está reprobada En cuanto a la salvación O sea que tenga Un alma Mala Un alma Mala Pero de que Nosotros hemos tenido La experiencia De tener que aguantar Personas fastidiosas Eso sí Y tú Eres testigo de ello Y ustedes allá En las diferentes Quejilot Donde me han hablado Y me dicen Hay este problema Con esta persona Entonces Tú que eres fastidioso Que creas problemas Aquí y allá Arrepentirse Hoy Porque después Va a ser muy tarde Yo viendo Como Roe Vamos Como autoría Bendito Es el Abacadosh El odio De uno Contra el otro Las rencillas Lo que habla mal Este del otro Los rencores Los resentimientos La envidia Que se le nota En sus ojos Por El dinero O la posibilidad Económica Que tiene el otro O Etcétera 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 Yo he llegado A una conclusión Así Se los digo Y es el tiempo De hacer teshuva Amados Para los que realmente Aman al eterno Yo he llegado A esta conclusión Si no fuera Porque el ojim Está Aquí Unos a otros Se tragarían vivos No todos No todos No todos Pero es la realidad O sea Que el odio Lleva a eso A desear la muerte Del otro Y eso no puede Caber en una Quegila mesiánica En una Quegila que se diga Que ama Yashu Hamashesu Bendita Torah Entonces yo digo Si no fuera Abacadosh Porque tú eres El que ministras Acá Más de uno Ya se hubiera Tragado al otro Vivo De ese tamaño Allá igual Estoy de acuerdo Estoy seguro Que los ojim Están de acuerdo Conmigo Entonces Esto tú después Lo van a anotar Cuando veas el video O escuches el audio Una cosa Les digo Antes de que termine Yunkipur No seamos malvados Ante los ojos Del eterno No seamos malvados Ante los ojos De Yahweh No seamos malvados Porque entonces Ya no habría Ninguna Ninguna oportunidad De salvación Más de que Aparentemente La gente diría Bueno me salgo De aquí Ya no aguanto A palacios Y a toda esa bola De hipócritas No, habemos Kadoshim Habemos Kadoshim Y entonces Es como si se quitaran Un yugo Si, el yugo De la Torah Y dicen que son libres Y andan por acá Y por allá Brincando como el chivito De Azazel Como lo ministré ayer Entonces recuerda Lo que yo tengo Como pensamiento Si no fuera Porque el eterno Está aquí Muchos ya se hubieran Tragados vivos A otros O en el caso De las que se llaman O se hacen llamar Hermanas Entonces cuidado Una de esas cosas Es el orgullo Cuando alguien llega A pedirle a otra persona Con soberbia Con orgullo Con altivez Un favor Vamos Eso está hablando Que siquiera Quisiera tragarse La viva Eso es real Amados Eso es real Y si nosotros Hiciéramos una historia No tanto clínica Sino espiritual Encontraríamos Muchísimo pecado Tal vez esta persona Tuvo traumas Pero si no los ha podido Superar Es porque no ha hecho Un auténtico Teshuvah No seamos malvados Ante los ojos Del eterno Vamos al salmo Uno Uno Y una de las cosas Donde se nota Quien es quien Es cuando se sientan Las personas a comer Los que se ponen De acuerdo para comer Los kadoshim Están hablando De Torah 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 Se ríen Fuera de Shabbat Hoy en Shabbat Se ríen de algo De algo chusco Que no ofende Al eterno Que no es pecado Aunque hoy Este día Es muy ceremonial Pero los que buscan El mal Se sientan Con gente Que es mala Y perversa El salmo Uno Ya está ministrado En uno de los audios Salmo Uno Verso Uno Amén Muy dichoso El varón Que no anduvo En consejo De malos Ni estuvo En camino De pecadores Ni en silla De escarnecedores Se ha sentado Entonces esta persona Busca con quien Sentarse Lo he ministrado Los kadoshim Buscan a los kadoshim Cuando una persona Es kadoshim Siente el roce Espiritual O el choque espiritual Más bien con otra persona Que no guarda bien Torá Y entonces evita Sentarse ahí Pero recuerda No caigas en orgullo No sea que te sientas El único kadosh El único santo Y entonces peques Eso se da por discernimiento Ahora Ciertamente Entonces aquí dice Muy dichoso El varón Que no anduvo En consejo de malos Ni estuvo En camino De pecadores Ni en silla De escarnecedores Se ha sentado O sea En su mesa No se ha sentado Porque esos Hacen pedazos Con su lengua A otros Y volvemos a lo mismo Si no hubiera No es porque Yahweh está Se tragarían vivos Unos a otros Eso es algo abominable Hay otras personas Que se sientan Y su mesa Es inmundicia Y es como si tuvieran Cerdo O camarones Enfrente En la mesa No lo tienen No tienen Pueden tener alimentos Que digan Seyo kosher O kasher Pero es como si tuvieran Cerdo en su mesa Vamos a Isaías 28 Verso 8 Cuando lo tengan Me dicen Por favor Porque toda mesa Está llena De vómito Y suciedad Hasta no haber Lugar limpio Otra vez Porque toda mesa Está llena De vómito Y suciedad Hasta no haber Lugar limpio Entonces Ciertamente Cuando se han reunido Gente mala Y perversa Gente que tiene La maldad en su corazón Que pertenecen A Seir Porque Seir Es el nombre Del chivito De Azazel Entonces tiene Comunión Encaja muy bien Seir Que no quiere decir Cabello No se Seir El nombre Del chivito Con Seir Que es el desierto Porque toda mesa Está llena De vómito Y suciedad Hasta no haber Lugar limpio Entonces Esa es la mesa Donde se están Confabulando Pecados Esa es la mesa Supuestamente Mesiánica O de mesiánicos Donde se está Confabulando Contra otros O se tiene Envidia Se nota En la mirada El odio Hacia otros Hermanos O hacia Otras Hermanas Que se debe De decir De nuestra mesa Amado Sahin Se debe De decir De nuestra mesa Que está Consagrada Al eterno Es que La mesa Esta mesa Por ejemplo Las mesas De Shabbat Esa es la mesa Donde ministra La meditatora La mesa De tu casa Donde Donde tomas Tus alimentos Las mesas Que hay aquí Para que todos Coman En Shabbat Que es el Shabbat De cada siete De cada siete días Shabbat semanal Debe ser como la mesa Que está delante Que está delante De Yahweh Vamos por favor A Ezequiel Ezequiel 41 Esta mesa De la que vamos A hablar Ahorita En esta cita Estará En el templo En el Bet Hamidash Consagrado A Yahweh Consagrado A Elohim Ezequiel 41 En el templo Esta es la mesa De Yahweh Que se diga De la mesa De tu hogar Donde no Confabulas Cosa mala Donde no Hablas mal De los Ajim Esa Es la mesa De Yahweh Donde tú Tomas Los alimentos Que el Eterno Te da La mesa Que está aquí Donde comen Cada Shabbat Que se diga Es la mesa De Yahweh No hay inmundicia No hay inmundicia Es como si hubiera Cerdo No O como si hubiera Camarones O cosa inmunda No Pero hay algunos Que se dicen Mesiánicos Que no han hecho Teshuvah todavía Su mesa Es como si hubiera Cerdo ahí Aunque aparentemente Este todo muy limpio Digan que es kosher Ahora He ministrado En otros audios Que no hay que tener La mente en vacío Tenemos que estar Ocupados No tenemos que tener Una mente Vana Una mente vacía Una mente ociosa Lo he ministrado Mente ociosa Taller de Hasatán Y a su mamá Si le reprenda Entonces Siempre Trae Trae Una hojita Con tefilot Con oraciones Yo siempre Lo ando trayendo Siempre A donde quiera Que voy En mi directorio Siempre He ido trayendo Una hojita Con mucha tefilá Muchas tefilot Perdón Entonces Si voy a un lado Etcétera Y me van a Me van a Atardar Etcétera Donde quiera Que vaya Entonces Yo me pongo A hacer tefilá Hazlo Hazlo Y si no Y si no lo habías Hecho Y si no lo habías hecho O bien Un librito De tejilín Nos cae muy bien Andar trayendo Siempre un librito De tejilín Las ajayod En su bolsa Siempre Nos le trayendo Y nosotros Como varones En la bolsa Del saco O bien En la bolsa Del pantalón Siempre Traer tejilín O Una 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 hojita Con tefilá Hazlo así Y no caerás En tentación Si vas Fuera de Shabbat A un banco O a una oficina O algo Y te pones a ver Todo lo que está ahí Vas a acabar pecando Entonces tú Estarte pendiente De el turno Que te toque Y perdón que hable Esto en Shabbat Pero eso lo vas a hacer Fuera de Shabbat Es que son consejos Para mantener la santidad Y entonces Tú vas viendo Tu turno Pero estás Haciéndote filá Estás haciéndote filá Toca tu turno Te levantas Guardas tu hojita De tefilá O tu libro Te ilim Haces lo que tengas Que hacer Y te sales No estés perdiendo El tiempo vagamente Todo el tiempo Se puede usar Y bien Y qué mejor Haciendo tefilá Háganlo Y no Caerás En tentación Pero si tú No haces eso Y no haces caso A este consejo En la próxima Puedes caer Aunque hayas pasado Un buen Yom Kippur Aparentemente Hagan caso A los consejos Bueno ¿Qué es lo que va A brillar en nosotros Si hacemos todo esto? La Torah De Yahweh Si la persona Que guarda Torah Le va a brillar El rostro Le va a brillar El rostro A Moshe Le brilló El rostro Y fue una cosa Sobrenatural Y nosotros Y nosotros No somos Moshe Pero ciertamente Una persona Que guarde Torah Y lo haga bien Su mirada La va a tener Transparente Limpia Porque no es lucurioso O lucuriosa Eso ya lo ministré Ayer Ahora ¿Cómo podemos decir O definir ¿Qué es el arrepentimiento Sincero? ¿Cómo es un arrepentimiento Sincero? Hacer Teshuvah Estamos en Yom Kippur Todavía no se pone el sol Bueno Yo digo esto Así Después lo escribirás El arrepentimiento Sincero O sea Hacer Teshuvah Sinceramente Es muy grande Tiene que ser muy grande El arrepentimiento Totalmente grande Yo Hace tiempo Les comenté Les enseñé esto Que El trono De Nostrología Yahweh Está en la cuarta dimensión No tiene nada que ver Esto con Kabbalah Entonces Tus palabras Tus tefilot O tus oraciones De arrepentimiento Salen de tu boca Y entonces Según El tamaño Que tenga Esa tefilá Para llegar Al trono celestial Donde está Yahweh ¿Quién es Yahshua? Será el arrepentimiento Genuino Entonces Pongo una No sé Vamos a suponer Que una línea Así Dibujada Así Como si fuera esta botella Es un decir Así Una línea Muy grande Muy alta Porque la tefilá Sale de mi boca Y tiene que llegar Hasta el trono celestial Lógico Eso no se va a medir En kilómetros Porque eso es espiritual Pero es un decir Así Así Siento yo Que es No creo estar loco Entonces Mi oración Sale de mi boca Va hacia el trono celestial Y entonces Si es un genuino Arrepentimiento Va a llegar Al trono celestial Ese es un auténtico Teshuva Es decir El verdadero arrepentimiento Entonces De una persona Sus tefilos Llegan al cielo Para que se entienda El falso arrepentimiento Como la persona Esconde sus pecados Trata de esconderlos Del eterno No se va a esconder nada ¿No? Entonces Salen sus tefilos De la boca Pero como no es sincero Entonces No llega al trono celestial Y entonces En lugar de estar Completa esta línea Estaría en un cuarto Es decir Un cuarto de línea A más poquito Eso es espiritual Y eso se ve Eso se ve Eso se ve Eso se ve Por medio de los dones De Baja Codis Si tú abres tu boca Entonces No es imaginación Después lo verás Tú abres tu boca Y entonces Esa oración Tiene que llegar Hasta el trono celestial Es un arrepentimiento Es un dolor muy grande Por haber ofendido A Elohim Y entonces Esa tefilá Llega hasta el trono celestial ¿Qué tan grande Es esa tefilá? Porque duele En el corazón Haber ofendido a Yahweh Es muy grande Los que no van a hacer Una tefilá Nunca se van a poner El talit para orar Y de eso voy a hablar Dentro de ocho días Sobre el talit Y entonces Su tefilá será muy corta Y esa no va a llegar Al trono celestial Es una Vamos Es una altura Muy pequeña Vamos al Salmo 103 Por favor Vamos para allá Amado Sahim Vamos para allá Salmo 103 Y quiero que veamos El verso 13 Y 14 Amén Como el Padre Se compadece De los hijos Se compadece Yahweh De los que le temen Porque Él conoce Nuestra condición Se acuerda De que somos polvo Entonces hablando De una persona Que realmente La tomó por hijo Que reconoce Vamos La persona Reconoce Que es polvo Entonces no hay orgullo No hay orgullo No hay pedantería No hay egocentrismo Narcisismo Todo lo que ya hemos hablado Como el Padre Se compadece De los hijos Lógico Un buen Padre Se compadece Yahweh De los que le temen Entonces el temor Va relacionado Con el número De oraciones Que se hagan En el día Y como se hagan Las oraciones Ajim Si es una oración Apasionada Y ya tienes Un curso de tefilá Ahí desde hace tiempo En la página GozoyPaz Punto MX Entonces orarás Bien Profundo Y entonces Tú te acuerdas Porque Él conoce Nuestra condición Y Él Eterno Se acuerda De que somos polvo Pero la persona También recuerda Lo que dijo Abraham Abraham dijo Que no era nada Ahora Estamos en Yom Kippur La casa de Judá Se viste de blanco Porque es No es tanto Que sea una boda Sino que se está Preparando Entonces para recibir Al Eterno Pero el Eterno Ya vino Y viene por segunda vez Y Yahshua es su nombre Ahora De que nos serviría Servirnos No estoy criticando A la casa de Judá Vamos a hablar De nosotros Vestirnos de blanco Pero seguir Con los mismos Pecados No No serviría de nada Entonces si el Eterno Nos presta vida Y pasamos otro Yom Kippur acá Entonces vendremos Vestidos de blanco Y yo daré la indicación Si es que el Eterno Nos presta la vida Y todavía estamos acá Ahora Pero no se trata Nada más De vestirse de blanco Para una boda La Jatuna O bien En Yom Terúa O bien en Yom Kippur Dice el Rey Salomón Que tus vestimentas Todo el tiempo Estén blancas Vamos a Cuelet Por favor Vamos para allá Entonces En todo tiempo Tu vestimenta Sea blanca En todo tiempo No me dice nada más En un tiempo Cuelet 9 Verso 8 Bendito es el Abacados Amén En todo tiempo En todo tiempo Sean blancos Tus vestidos Y nunca falte Aceite Sobre tu cabeza Ahora te vas a comprometer A ese bello grupo Este bello grupo Este bello grupo Este bello grupo Nuestro amado Agio A mantener así Nuestras vestiduras Nuestra vestimenta Todo el tiempo Blancas Puras Limpias Finas Porque en cualquier Momento Vendrá Yashba Y entonces Nos casaremos Con él Mira Si tu no mantienes Tus vestimentas Blancas Y pecas Entonces No sea que Que alguien muera Sin genuino Arrepentimiento Ya sabes lo que es El genuino arrepentimiento Entonces Confesar todos los pecados Y no volverlos a cometer Alguien que ora Cinco minutos Al día No es un buen Mesiánico Alguien que Diga que Yom Kippur Oró mucho Es más No hay que anunciar Ni los ayunos Ni las oraciones Aleluya Porque si no vas a tener La recompensa Hace un momento Unak me quería Contar cuantos Ayunos ha hecho No le permití Seguir hablando Porque si no Yo le hubiera dicho Que bueno Pero ya tendría Recompensa de hombre Yo hubiera perdido La recompensa celestial Cuando no se tiene Una suficiente Madurez espiritual La persona se puede Ofender con las Actitudes del roe Pero si se tiene Suficiente madurez Espiritual Diría Si Si le cuento Cuantos ayunos Y los reconoce Me reconocería Un hombre Porque yo soy Hombre No soy Mashiach Pero si me Reconoce Mis ayunos Que guardo En secreto Entonces me Recompensará El Abacadosh Está escrito Tengan cuidado Con eso Por favor Que no Lo que hace Tu mano derecha No lo sepa La izquierda En ocasiones Digo Oré tanto Si Pero para animarte A orar tanto A ti No tanto Para anunciar La oración Entonces En todo tiempo Sean blancos Tus vestidos Y nunca falte Un huento Sobre tu cabeza Bendito Es en el Abacadosh La unción Con aceite La unción Con aceite A eso se refiere Ahora Cuando una persona Amado Sahim No se perfecciona Rápido O sea No se perfecciona Rápido El alma La persona Se va endureciendo Entonces a una persona Se le dice Arrepiéntete 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 Y no se ve Un cambio En esta persona Porque no quiere Cambiar rápidamente Porque el cambio Debe ser rápido Paulatino Pero rápido Entonces la persona Se va endureciendo Y el pecado Ya le va a parecer Normal El pecado Le parecerá Normal Porque se va Cauterizando La conciencia Dice la Tanakh Y una vez Cauterizada La conciencia Porque el pecado Le parece normal Ya no podrá Arrepentirse De esos casos Hemos tenido Muchísimos acá Y allá también Entonces la persona No se arrepiente No se arrepiente No se arrepiente No hay un cambio Ya después Se hace Cauteriza Él piensa Que no peca Y se pierde La persona Ahora Si no se arrepiente De cada pecado Que ha cometido Entonces Se va envejeciendo Tanto la persona Como los pecados Y entonces Se van acumulando Los pecados Y después Ya no podrá Arrepentirse Es como en el cuerpo Humano Vamos en lo físico Como médico Si alguien Se descuida Su salud En algo Y no lo arregla De inmediato Se le va a acumular Ese problema Más otro Y si le va Ese problema Más otro Y yo lo transpolo Entonces si quieres A los coches Si no Se arregla Algo Que le falla Un carro Al rato Ya se trae Una carcacha Que no será En el alma Que no será En el alma Es lo mismo Pero ya esto Es más grave Para Es para muerte eterna Aquí Entonces Si la persona No se arrepiente De cada pecado Va envejeciendo La persona Pero también Van envejeciendo Los pecados Las personas Entre más viejas Se ponen más necias Y los pecados Se vuelven Más difícil Se vuelve más difícil Esta persona Para aceptar Que está en pecado No acepta Ya que está en pecado Y entonces Es como El chivito Que es entregado A Zazel Que dice La persona Pero por qué Quiere gobernar Mi vida Yo sé lo que hago En mi vida Déjenme en paz Yo sé lo que hago En mi vida Y va y brinca Y brinca Pero acabará Despeñándose Ya está cauterizada La conciencia Ahora Hay otro grupo De personas Que postergan Su arrepentimiento Lo postergan Y me ha tocado Ministrar miles de almas Bendito es el abacados Postergan Fíjense nada más Ají Bajayot Postergan su arrepentimiento Hasta obtener Más Puede ser más dinero Puede ser más placer Etcétera 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 Eso lo he visto Entonces ellos Están postergando Su arrepentimiento Porque piensan Que el eterno Les va a tener Toda la paciencia Hasta la eternidad Para esperarlo Si no es así Vamos por favor Ahí mismo a Coelet Atrasito En el 510 El que ama el dinero No se saciará De dinero Y el que ama El mucho tener No sacará fruto También esto es vanidad Entonces eso escribió El rey El melech Lomo Entonces Estas personas Están postergando Su arrepentimiento De eso he ministrado Miles Te digo con autoridad Para cabo del eterno No estarás tú ahí Entonces es tiempo De arrepentirse Antes de que se ponga El sol y se vaya Este precioso día De oportunidad Para pedirle perdón A la vaca 2 ¿Cuáles son los pasos Para un arrepentimiento? Recuerden No anoten Después van a ver el video Avergüenzate Yo me avergoncé Y ya lo ministré Me avergoncé Tuve que hincarme Y empecé a llorar Y las lágrimas Se mezclaban Con la mucosidad Que salía No me importaba Acabé en el suelo Porque vamos A ver A una persona Eso ya lo expliqué Hace mucho tiempo Están en una reunión Social Y tira un vaso De agua Y le da una vergüenza Tirar un vaso De agua Pero no le da vergüenza A todos los adulterios Que comete a escondidas Para su mujer Pero no para el eterno Es algo tan ridículo Y tan tonto Es que como El señor fulano Tiró un vaso de agua Van a decir de mi Se avergüenza Porque tiró un vaso de agua Eso tiene remedio Hay un dicho Que dice No llores Sobre la leche derramada Pero los adulterios Las fornicaciones Y las tracalerías En dinero Y todo eso Entonces Si da vergüenza Un pecado Ante los hombres Que no será Ante el ojim Pero la gente No toma eso en cuenta Si tú tienes Cauterizada La conciencia En eso Que te importa más Lo que piense la gente Que lo que piensa el ojim Estás mal Te tienes que avergonzar Pero ante el Todopoderoso Yahweh Ese sería el primer paso Para ser un genuino Teshuvá Entonces tus oraciones Saldrán de la boca Y llegarán al trono celestial Y es una altura espiritual La que después tendrás Muy grande Igual al número De las tefilot Que haces O al tamaño Y la energía Que empleas En esas tefilot Vamos a Jeremías Amados Vamos para allá Jeremías 31 19 Avergonzarse Es lo primero Ante el ojim Omen Porque después que me aparté Tuve arrepentimiento Y después que reconocí Mi falta Herí mi muslo Me avergoncé Y me confundí Porque llevé La afrenta De mi juventud Porque después que me aparté Tuve arrepentimiento Y es que hay que apartarse Para tener arrepentimiento Y después que reconocí Mi falta Herí mi muslo Eso ya lo ministré No voy a entrar en detalles Me avergoncé Avergonzarse Avergüenzate Pídele perdón al Eterno Antes de que vaya En Chunkipur Me confundí Porque llevé La afrenta De mi juventud Todos los pecados Que hayamos cometido Los perdona El Abacadosh Todos Porque seré Propicio A propicio A sus injusticias Y nunca más Me acordaré De sus pecados Ni de sus iniquidades Él se olvida Él Nos perdona De veras ¿Por qué volver A acumular Más pecado? Es burlarse Como burlarse Del Rey Pero del Rey Nadie se burla Por lo tanto El primer paso Avergonzarse Número dos El segundo paso Es humillarse Ante el Eterno Porque si uno Está avergonzado Es una cosa Pero la humillación Es otra Una persona Altanera Que grita Para todo Que llega Pidiendo las cosas Así Como si fuera La gran cosa Tanto hombres Como mujeres No lógico Que no Tiene humildad Tenemos que ser humildes Para pedir las cosas Entonces Es característico De alguien Que de veras Se quiera arrepentir Si es humilde Vamos por favor Amados 51 En el verso 17 Amén Los sacrificios De Elohim Son el espíritu Quebrantado Al corazón Contricto Y humillado No despreciarás Tú Oh Elohim Y es que el Eterno No desprecia A alguien Que se acerca Con humildad Hoy es el día Todavía no se pone El sol En esa parte del planeta No permitas No seas insensato No estoy hablándole A todos Por favor Ni falto el respeto Estoy hablando Con la verdad Si hay alguien Que no haya hecho Teshuvah Humíllese Antes de que se ponga El sol Y se vaya Este precioso Día de Yom Kippur Porque el Eterno Te puede perdonar Otros días Pero tú vas a tener Que hacer muchos esfuerzos Más que en Yom Kippur Recuerda La gran diferencia Es que Y perdón Porque haya tantas Repeticiones Otros días Perdona Tú te tienes que acercar Tienes que hacer Muchos ayunos Tienes que orar Tienes que clamar Tienes que vivir En este día El Eterno Extiende su mano Creo que nos quedó Claro a todos La gran diferencia De lo que es Yom Kippur Bendito es el Abacadosh Ahora Vamos por favor Al profeta Yesayahu Isaías 66 Vamos para allá Amados a Him El Eterno El Eterno no me puso aquí Para molestar a la gente Sino para exhortar a la gente A los ajim Los que son Kados Que sean más Kados Shim Igual para las mujercitas Y los que no Que hagan Teshuvah Eso es todo Yo bendigo a la congregación local Y a la Kihila Mundial De Gozo y Paz Y bendigo a todos Los amados aquí Que ni siquiera conocemos Pero vamos En cuanto a Gozo y Paz Si el Eterno me puso Para estar lidereando Por así decirlo Y la acabo de disparar Yo no me jacto de nada Entonces tengo que ser responsable De como se manejan las cosas En la Kihila Gozo y Paz En el mundo De acuerdo Isaías 66 Verso 1 y 2 Amén Yahweh dijo así El cielo es mi trono Y la tierra Estrado de mis pies Siempre dos testigos Si ¿Dónde está la casa Que me habréis De edificar Y dónde el lugar De mi reposo Mi mano hizo Todas estas cosas Y así todas estas cosas Fueron Dice Yahweh Pero miraré Aquel que es pobre Y humilde de espíritu Y que tiembla Mi palabra Entonces se necesita Humildad Se necesita humildad Mi mano hizo Todas estas cosas Y así todas estas cosas Fueron Dice Yahweh Pero miraré Aquel que es pobre Y humilde de espíritu Y que tiembla A mi palabra Es que tiembla Su palabra Porque es humilde De espíritu Pero una persona Orgullosa No lo va a hacer Entonces Hay que humillarse Es el segundo El primero Es avergonzarse El tercero El proponerse Llevar una vida En santidad El proponerse Es muy importante Como las metas Es muy importante Como las metas Entonces es muy importante Es muy importante Como las metas Que tú vas a hacer Todagaba Como las metas Que tú vas a hacer Es decir Quiero hacer este negocio Después del Shabbat Este Shabbatón O quiero hacer esto O quiero hacer otro Tengo estos planes ¿Por qué tener planes Para negocios Para esto ¿Planes para pecar? No No hagas eso ya Se acabó Proponte cerca a dos Y si se puede Proponte ya no volver Al camino del pecado Porque si vuelves Al camino del pecado Ese es el desierto de Seir Y entonces es probable Que ya no vuelvas Con vida Ahora Ahora es cuando hay que actuar Cuatro El nivel espiritual Va a dar El nivel de arrepentimiento Eso va a depender Del dolor Del alma Con que Se reconozca La persona Que ofendió Al eterno Entonces El arrepentimiento Va a ser genuino Mientras la persona Reconozca El dolor Que siente Por haber ofendido A un Elohim Tan bueno Y bondadoso Ese va a ser A ver No quiero que anoten Esto lo voy a repetir Tres veces Para que Viendo el video Lo anoten El nivel de arrepentimiento Depende del dolor Genuino Del alma Por haber ofendido A Elohim Repito El nivel de arrepentimiento Depende del dolor Del alma Es un dolor Genuino Recuerda Un arrepentimiento Del dolor del alma Por haber ofendido A Elohim Tercera vez El nivel de arrepentimiento Depende del dolor Genuino Del alma Por haber ofendido A un Elohim Tan bueno Entonces Cuando una persona No siente dolor Lo notamos Porque no es tanto El llorar Y el moquear Perdóneme La expresión No es tanto eso No Por los frutos Los conoceréis Por los frutos Los conoceréis Una persona que Se arrepintió Se le va a notar Que está arrepentida Ya no tiene odio No tiene envidia Tiene una mirada Transparente No hay envidia Al de junto Y entonces Esos son sus frutos Y lógico Que se nota Que ya se arrepintió El nivel de arrepentimiento Por cuarta vez Depende Del dolor Genuino Que haya sentido En su alma Por haber ofendido A un Elohim Tan bueno Y bondadoso Como es Yahweh Entonces En el sufrimiento Cuando una persona Sufre Algo Puede ser Una enfermedad O etc Etc Ciertamente De ese bello grupo Si alguien Está sufriendo Entonces Aprovecha Aprovecha Y si eres Kadosh Ofrécelo Por el cuerpo De Mashiach Yashua Y si se puede hacer eso No para salvación Sino para que otros Conozcan al Eterno Y eso está Lo dijo Shaul Inspirado por el Oaxacodes Solos no podemos Salvarnos Necesitamos De Yahshua Hamashia Eso ya lo he explicado Ahora Como la persona Se avergonzó Se humilló Se propuso Arrepentirse Y tuvo un nivel Muy alto De arrepentimiento Porque tuvo un dolor Muy grande En el alma Por haber ofendido A Yahweh Entonces Como número 5 Ya se le va A notar Tiene frutos Ya se le nota Que se arrepintió Si sigue haciendo Lo mismo Todos los pasos Anteriores Ni siquiera Cumplido El primero Que es avergonzarse Se tiene que notar El nivel De arrepentimiento Y Como se va a notar Solamente Viendo nosotros En el caso De un servidor Que está poniendo En práctica Los mandamientos De la Torah Si está poniendo En práctica La Torah Es porque Ya se arrepintió No roba No codicia No envidia No difama Al hermano O sea que no hace La shonjara Etcétera Etcétera Entonces ya se le nota Si no se le nota Es porque Ni siquiera Se ha avergonzado Vamos al Salmo 38 Amados Por favor Salmo 38 38 38 En el verso 18 Salmo 38 Verso 18 Amén Por tanto Confesaré Mi maldad Y me contestaré Por mi pecado A ver Todos a una sola voz Por favor Amados Sahín Amén Un poquito más fuerte Entonces antes de empezar el culto Le dije a la quejila local Y una vez conectados con ustedes Amados Sahín Que hacen favor de conectarse por internet Para tu bien Aleluya Pero no es para nuestro bien Es para tu bien Entonces Dije esto Si hablo así Hablo así Porque aquí no somos barberos de nadie No sé si se entienda en otros países Pero no tenemos por qué lambisconear O quedar bien con nadie Para que etc O x cosa Nada, nada Aquí no se mueve nada de eso Entonces yo dije que te arrepintieras De tus pecados Que confesaras tus pecados En el caso mío Igual El caso tuyo Igual Y no volverlos a cometer No volverlos a cometer Ahora Para los que no han pecado Los que no hemos pecado Los que no han pecado Bueno mantenernos Aún en más santidad A veces Yo lo ministraba ayer Pásame mi reloj Por favor Para ver la hora A ver Yo ministraba ayer Que a veces Lo que nos Nos falta Los ruin Todo acaba Todo acaba Todo acaba Lo que nos falta Los ruin Tienes paciencia Paciencia Yo le pido Mucha paciencia Al eterno Abba Que dos Perdóname No he tenido La suficiente Paciencia Perdóname Abba Perdóname Por favor Perdóname Perdóname No poner de pretexto No poner de pretexto Pretexto Por tanto Por tanto Por tanto Confesaré Mi maldad Y me contristaré Por mi pecado Entonces Cuando una persona Confiesa su maldad Y se contrista Se pone triste Por su pecado Y es para arrepentimiento Por eso llora Se le tiene que notar Por lo tanto La humildad Porque nosotros No merecemos Nada Todo es por Rahem Rahem Sobre Rahem Gracias Sobre Gracia Rahem Sobre Rahem Cuando el Eterno Dice Venir Y estemos a cuentas Realmente No le Como le pagamos Nosotros No tenemos Con que pagarle Su perdón Vamos a Éxodo Por favor 33 Vamos Tan solo Una cosa El Eterno Nos quiso Poner a prueba A todos Quitándonos Todos los atavíos Y aquel Que no lo hizo Lo siento Por ti Porque se dio El anuncio Que nada De relojes Más que para ver La hora No andarlo Trayendo aquí Nada de anillos Yo me quité Mi anillo Etcétera Nada de atavíos Lo ministré Y si no lo hiciste Lo siento por ti Lo siento por ti Salmo 33 Verso 1 al 5 Amén Yahweh dijo Moshe Anda Sube de aquí Tú y el pueblo Que sacaste De la tierra de Egipto A la tierra De la cual juré Abraham Isaac y Jacob Diciendo A tu descendencia La daré Y yo enviaré Delante de ti El malaj Y echaré Fuera al cananeo Y al amorreo Al eteo Al fereceo Al ebeo Y al jebuceo A la tierra Que fluye leche y miel Pero yo no subiré En medio de ti Porque eres pueblo De dura servis No sea que te consuman El camino Y oyendo el pueblo Esta mala noticia Vistieron luto Y ninguno se puso Sus atavíos Porque Yahweh había dicho A Moshe Dí a los hijos de Israel Vosotros sois pueblo De dura servis En un momento Subiré en medio de ti Y te consumiré Quítate pues ahora Tus atavíos Para que yo sepa Lo que te he de hacer Entonces por eso Dile administración El eterno quiso Que vinieramos Sin atavíos Y se acabó El que hizo caso Al consejo A la orden Más bien Aleluya Y a el que no Lo siento Ahora Una vez que la persona A ver Quiero entrar a cosas Hemos visto todo Bueno Lógico Porque está basado En la Torah Pero Vámonos sobre cosas Prácticas Para que tú aprendas Y yo también Sigamos aprendiendo más Ya la persona Reconoció su pecado Ya se avergonzó Ya se humilló Etcétera Etcétera Bueno ¿Qué es lo que la persona Cómo debemos de caminar En este mundo Porque en este mundo Va a haber mil tentaciones Amados Hay que apartarse De la glotonería No lo anoten Lo van a anotar después Al ver el video Se va Te vas a apartar De todo tipo De glotonería No debemos De comer de más No debemos De cuidarnos De la sal Del mucho dulce Etcétera Seamos o no diabéticos Yo no soy diabético Y sin embargo Me cuido Entonces hay que apartarse De todo tipo De glotonería Amado Sahín El Eterno Manda que nos Que mortifiquemos Nuestra alma Hoy En ayuno Es lo primero Que nos pide Apartarnos Del alimento Fíjense Por donde empieza El Eterno Van a frigir Sus almas En ayuno Entonces El Eterno Nos manda eso Porque el conoce Al pueblo Mejor que nadie Es nuestro creador Entonces por eso Ayunamos hoy Ahora Vamos a recordar Amado Sahin Amado Sahajayot Este ayuno Todo el año No nada más Que darnos Bueno ayunamos Bueno ayunamos muy bien Ajajajo Y Yom Kippur No Si nos está recordando Este ayuno Constantemente Entonces vamos a ayunar Más frecuente Durante la semana Vamos a Deuteronomio Vamos a Deuteronomio A Debarín Treinta y dos Treinta y dos Quince Es un Israel Israel como tal Y eso ya está ministrado En los cinco libros De Moshe Deuteronomio Treinta y dos Quince Amén Pero engordó Jeruzurún Y tiró Coses Engordaste Te cubriste de grasa Entonces abandonó Al Elohim Otra vez Pero engordó Jeruzurún Y tiró Coses Engordaste Te cubriste de grasa Entonces abandonó Al Elohim Que lo hizo Y menospreció La roca De su salvación Quien es Yahshua Hamashia La salvación La roca de salvación Porque de ahí Vivieron los israelitas De la roca Y la roca es Yahshua Bendito es su nombre Por eso no murieron de sed Entonces Una vez que la persona No guarda Un ayuno De veinticuatro horas Pudiéndolo guardar Pudiéndolo Ya dije que Enfermos no Mugrecitas Embarazadas no Etcétera Etcétera Eso quedó bien claro Pero alguien que puede Guardar un ayuno De veinticuatro Si no lo hace Le es pecado Le es pecado Porque el Eterno Nos manda apartarnos De todo eso Y ya entonces Se disfruta De la comida después Entonces No buscar Lo prohibido No buscar Lo prohibido No busquemos Lo prohibido Grábatelo muy bien Y después lo vas a sacar En tus apuntes No buscar Lo prohibido Vamos al libro De proverbios Amados Vamos para allá Por favor Y vas a ver Qué bonito Es vivir En Kedushah Vas a ver Qué bonito Es vivir En Kedushah Proverbios Treinta Verso nueve No sea que me sacie Y te niegue Y diga ¿Quién es Yahweh? O que siendo pobre Urte Y blasfeme El Eterno No lo quiera La segunda parte Y el Eterno No lo quiera Siquiera la primera parte Entonces No comas de más Modérate No sea que me sacie Y te niegue Y diga ¿Quién es Yahweh? Entonces No, no hagamos eso Entonces Una persona Si es glotona No es Kedushah Eso ya lo he ministrado Está en el audio De la glotonería Si una persona Te dice Bueno, sí Es que yo esto No, no le creas Nada No Una persona Si es Kedush Hace ayuno Come lo mínimo Lo que tenga que comer Etcétera En Shabbat Normal Se come bien Es un recordatorio De lo que será el milenio Pero no No de más Ahora Atención por favor Dije que íbamos a entrar A cosas prácticas Con las partes De tu cuerpo Con que pecaste Ahora Vas a cumplir Los Midbot Las Midbot Repito Repito No anoten Con las partes De tu cuerpo Con que pecaste Ahora vas a guardar Los mandamientos Las Midbot Entonces Las manos ¿Para qué ¿Para qué las usaste? ¿Para qué las usaste? Ahora las vas a usar Para abrir la Torah Y para hacer La Torah O sea Practicar Torah El pecado El pecado se concibe En el alma En la mente En el alma Y pasan las órdenes Del cerebro Por así decirlo O del alma Eso está explicado En profundidad del alma Y de la mente Hacia las manos Bueno Con esa parte Con esa parte De tu cuerpo Pecaste Ahora Ya no Aguardar Torah Hacer Torah Con las manos Hacer Torah Ahora Si se pueden Controlar Las pasiones Recuerda Lo de las tefilot Todo el tiempo En la bolsa Que estás esperando Un autobús Para los amados Aquí que vienen De fuera Y los que van a venir Para la fiesta de Sukkot Aquí los esperamos Para los amados Zahin Que estás en el aeropuerto Estás esperando En tu vuelo No te pongas A mirar Para todos lados No tienes que mirar A todos lados Tú eres de Yahweh Y abres tu libro Teguilín Y te pones a leer O abres Tus oraciones Tus tefilot Y te pones a orar No te pongas A mirar Para todos lados No hagas eso No hagas eso Amado Porque Entonces El diablo Va a mandar Más de mil tentaciones En un segundo Y vas a caer En alguna de ellas El eterno No lo quiera Con las mismas manos Con que pecaste O si pecaste Con los ojos Antes eras lucurioso Ahora vas a estar Leyendo la Torah Y bendecir a los demás Entonces Se reconoce El pecado Se reconoce Que pecado es Se confiesa El pecado Ante el eterno Y no se vuelve A cometer Se reconoce Que pecado es En que falle Se confiesa El pecado Y no se vuelve A cometer Y dije así No Se vuelve A Cometer Si pasa Este Yom Kippur Y tu haces Un arrepentimiento Aparente El eterno Lo sabe Tu oración Va a salir De la boca Y va a quedarse Aquí en la lámina ¿Qué hago yo Con los enfermos Que están saliendo De una cirugía O están Convalescientes De cualquier enfermedad Le digo al enfermo Usted debe de cuidarse Pongan mucha atención Son cosas prácticas Usted debe de cuidarse De ciertos alimentos No me vaya a comer picante Por favor Porque arruina usted todo Usted Se está apenas Recuperando Usted está recuperando La salud Que perdió No vaya a comer esto No haga esto Usted está operado De esta hernia Por favor Ni se le ocurra Levantar algo pesado Porque viene otra hernia Entonces no haga usted eso Entonces el enfermo Debe de cuidarse De ciertas cosas Cuando está En recuperación De su salud Porque si no Va a caer Lo que nosotros Llamamos como médico Recaída Entonces ¿Para qué se cuida Un enfermo? Para evitar Recaídas Para eso se cuida Es lo mismo En lo espiritual Pero es más Todavía más Bien Para alguien Que está Pongan atención Amados Para alguien Que está Saliendo del pecado Ya salió Ya salió Y ya se arrepintió Es cuando Hazatán Más dardazos Va a empezar a tirar Y tú vas a tener Más cuidado Y hazlo De las El libro Del Tehilim Hazlo De la Trayendo Las Tefilot Todo el Tiempo Todo el Tiempo Todo el Tiempo No No te pongas A ver Para todos Lados Porque en una De esas Te agarra El diablo Otra vez El eterno No lo quiera Lo reprendemos Y lo echamos Fuera Cuando Alguien me llega A mí Yo no critico A los colegas Pero si alguien Me llega Fíjese Doctor Lo vengo a ver Porque me operaron De una hernia Le dieron dieta No el médico Me dijo Que comiera De todo No critico Yo al médico Anterior Yo le digo No mire En el caso mío Yo si le voy A prohibir Esto y esto Y esto Déjeme checarle Los puntos A ver como están Etcétera Etcétera Pero no vaya A comer esto Por favor Es más Se lo exijo Por su bien Hasta se lo hago En tinta Bien legible Letra legible Porque si no Va a recaer Ahora Atención Este bello grupo Este bello grupo Este bello grupo Ese bello grupo Tú que eres K2 Ok Hacia más santidad Pero de este bello grupo Y de ese bello grupo Tú que vas saliendo ya Está bien Abba Me avergüenzo De haber tenido Envidia Codicia Ese odio Contra esa hermana Contra ese hermano Es Me arrepiento Es cuando más Necesitas orar Y ayunar Para que no recaigas Porque eres como un enfermo Que apenas va recuperando La salud Y si tú no sigues Las indicaciones Del médico espiritual Quien es Yahweh No yo Quien es Yahshua Mashiach Entonces Puedes recaer La mayoría La mayoría De recaídas Se da En la enfermedad Porque la persona No se cuida Que no será En lo espiritual En lo espiritual Es más todavía Porque no se cuidan No oran No ayunan No cuidan sus ojos Cuida tus ojos Tú vas a guardar Todos Escuchaste bien Todos los mandamientos Vamos a Debarim Por favor Amados Ajim Deuteronomio 27 Deuteronomio 27 Verso 1 Vamos para allá 27 Verso 1 Aj Ordenó Moshe Con los ancianos De Israel Al pueblo Diciendo Guardaréis Todos los mandamientos Que yo os prescribo Hoy Dice Ordenó Moshe Con los ancianos De Israel Siempre hay ancianos Al pueblo Al pueblo Al amado pueblo Aleluya Diciendo Guardaréis Todos Ahí si puedes subrayar Los mandamientos Que yo os prescribo Hoy Todos Entonces Tú vas a parar En alto El pecado Porque cada transgresión Será más grave Te pongo un ejemplo Cuando tú veías Pornografía Y te masturbabas Perdón que sea tan claro No hay otra vez Antes de conocer Torah Era grave Después de conocer Torah Es yo no sé si triplo O un billón de veces Es más grave No es lo mismo No es lo mismo No es lo mismo Entonces Parar en alto El pecado Porque cada Transgresión Será más grave Vamos a pasar Ya prácticamente Este día Se irá el sol Se irá Se irá a Yom Kippur Y si tú Transgredes La Torah Y no te guardas No guardas los consejos De lo del médico De cuidarte Para que no recaigas Del libro De los Tejilín Que no estés Mirando para todos lados De tus oraciones De tus tefilot Puedes recaer Cuidado Entonces será más grave De hecho En la medicina La recaída Es más grave Reoperar A un enfermo Por una Porque no se cuidó Es más grave Porque no es lo mismo Miren Si un enfermo Llega A la sala De cirugía Y se van a operar De un apéndice Está bien El tejido Está blandito Aunque ya Hay problemas Adentro Abre uno Etcétera Localiza uno La apéndice La saca uno Si hay que Hacer algún dren Le pone un dren Para que esté drenando Y se acabó Su antibiótico Y después a caminar Etcétera Para que los intestinos Se muevan Pero si no se cuidó Y se le hizo un absceso Porque no se cuidó Y comió esto Y comió el otro Etcétera 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 Hay que volverlo A operar Y es Más problemático Volver a operar Sobre tejidos Inflamados Porque no es lo mismo Que tocar un cuerpo Por primera vez Y operarlo Ya tiene todo Inflamado Va a costar más trabajo La recuperación De él Será más trabajosa Mucho más Mucho más Entonces Más cuidado Amado Sahin Para cuidar tu alma Tu alma está siendo Sanada en este Yom Kippur En este Yom Kippur Está siendo sanada Tu alma Y recuerden Los que pasaron Cosas gravísimas Como asesinato A sus familiares Perdonar A los asesinos Bendecir A los que han Buscado nuestra vida Perdonar Sé de lo que Te estoy hablando Bendecir A los que han Buscado nuestra vida Porque nosotros Debemos ser libres No como El chivito Hacia Azazel Si no se para En alto el pecado Entonces Seguirá creciendo El pecado Y va a pensar Esa persona Que le es Permitido Ver pornografía O permitido Hacer una Trácala Lo va a ver Como normal Y entonces Ya no va a distinguir Entre su mano derecha Y su mano izquierda Y hasta ciego Vamos a ir a Levítico Por favor Levítico 5 Haz un esfuerzo Ya vamos a A terminar Aleluya Levítico 5 5 Omén Cuando pecare En alguna de estas cosas Confesará Aquello en que pecó Todos Omén Entonces decíamos La confesión Es muy importante Y apartarse Como dice Proverbios Vamos a Levítico Levítico A Baicra 26 Allá Adelantito Levítico 26 40 40 Omén Y confesarán Su iniquidad Y la iniquidad De sus padres Por su prevaricación Con que prevaric Prevaricaron Contra mí Y también Porque anduvieron Conmigo en oposición Entonces hay que confesar La transgresión De los padres Eso ya lo hemos hecho Eso ya lo hemos hecho Varias veces Aleluya Eso ya lo hemos hecho Varias veces Entonces ahorita ya Ahora A cuidar tu alma Las maldiciones ya quedaron Rotas No te acarres más Ya hemos ministrado Que los demonios De adulterio Etcétera Pasan de generación En generación Ahora ¿Cómo lograr El perdón El perdón de Yahweh Entonces no hay perdón? Eso es Tenlo por hecho Está en la Torah Hacer te fila Nosotros tenemos que Hacer te fila Y hay uno Y entonces por Rajen El Eterno Nos perdona Ahora La Rajen Del Eterno Ya habíamos platicado Sobre la palabra De Med Es verdad Pero es Es tener un temor Al Eterno Para que Él Por su inmensa Rajen Nos mire con ojos De Rajen Y así nos perdone Vamos a Proverbios 16 Ahorita lo explico Un poquito más claro Proverbios amados Proverbios 16 16 6 Entonces A ver Uno es restituir Otro Hacer te fila Y hay uno Para que el Eterno Tenga Rajen De nosotros Entonces El tercero Sería que por Rajen Él es la verdad Y con temor De lojín Entonces Con temor De lojín Entonces Él nos perdona Proverbios 16 6 Con compasión Y verdad Se corrige el pecado Y con el temor De Yahweh Los hombres Se apartan del mal Todos Oven Ahora Si nosotros Somos justos Él nos mirará Él nos mira Con justicia Siempre Pues porque Él es el único Juez justo Pero si nosotros Somos justos Entonces Si tú restituyes Le pides perdón Al 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 Que ofendice O al No sé X persona Que has ofendido Haces te fila Haces ayuno Y entonces Si eres justo La justicia Ya va a estar en ti Ya no tienes que llamarla Es un decir Vamos a Deuteronomio 10 Vamos para allá 10 Del 16 Al 18 Deuteronomio 10 16 18 Hombre Circuncidad Pues el propusión De vuestro corazón Y no endurezcáis Más vuestra servis Porque Yahweh Vuestro Elohim Es el Elohim De jueces Y adón de señores El Elohim Grande Poderoso Y temible Que no hace excepción De personas Ni toma cohecho Que hace justicia Al huérfano Y a la viuda Que ama también Al extranjero Dándole pan Y vestido Conclusión Entonces No acabo El tema Todavía Si tú Haces justicia Porque restituiste Entonces El Eterno De por sí Él es justo Pero te va a revestir De justicia Van a venir Las bendiciones Hasta que sobreabunden Si estamos enfermos Nos sana Nos da Dinero Para La parnasal Sustento Y para invertir En la obra Etcétera 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 De esta forma Entonces Así se libra Uno De la muerte Y de la muerte Eterna Vamos a Proverbios Amados A Proverbios 10 Ahora Yo voy a estar Muy Le voy a pedir Al Eterno Más sabiduría Muy listo Voy a estar Para estar Los ministrando Y ver Quien realmente Ya está viviendo Una vida bonita Así En victoria En Kedushah Más bien Proverbios 10 Verso 2 Amén Los tesoros De la maldad No serán de provecho Más la justicia Libra de muerte Y entonces Ahí está La justicia Si tú eres justo Te va a librar De la muerte eterna La persona Que generalmente Bueno Hay excepciones Y el Eterno Sabe cómo trata Cada quien Pero la gran mayoría De las personas Que han sido Chuecas Tracaleras Mueren jóvenes Entonces Todos por favor Leamos el 2 Amén Ahora Nosotros Tenemos que arrepentirnos Tú ya te arrepentiste Que bueno Se tiene que notar El cambio Porque si no Entonces Ciertos versos De la Tanakh Se repetirán Para nosotros Si el Eterno No lo quiera Vamos al Salmo 51 Por favor Vamos para allá Salmo 51 Y en el verso 3 Entonces Si no Aquí el Melech David está haciendo Una tefilá Un Salmo Un canto De arrepentimiento Pero tuvo que llegar El Ah Eso lo vamos a administrar Después cuando veamos Los Salmos Pero aquí Es un proceso Es un proceso Es un proceso Su pecado estaba Todo el tiempo Delante de él Pero una vez Que se arrepiente Entonces es libre Aunque las consecuencias Siguieron Salmo 51 Verso 3 Porque yo reconozco Mis rebeliones Y mi pecado Está siempre Delante de mí Pero porque Él tenía conciencia No la conciencia Cauterizada Porque si no Si se cauteriza La conciencia Ya no se reconoce Nada Ni la mano Ni la derecha De la izquierda Ahora ¿Cómo dominar Las pasiones? Porque esto es algo Que te incumbe A ti Y a mí Y a todos Tentaciones Tenemos todos La cuestión Es como resistirlas Y ni hacerles caso Se van a dominar Las pasiones Gracias Solamente a algo Al temor A Elohim No es No es al amor A Elohim Sino al temor Porque amor Mucha gente Te puede decir Yo le amo Mucho Si Si le tememos Es dado Que le amamos No sé si me Deí entender Entonces Se van a dominar Las pasiones Si tememos A Elohim Entonces Se resisten Y la persona Entonces sale Victoriosa De esa tentación Y no cayó Si se puede Ajim Si se puede Si se puede Ahora Es nuestra obligación Lo ministraba yo ayer Avisar a otros Que se arrepientan Perdón Que se arrepientan Y rápido Vamos a Ezequiel 18 Vamos para allá En el verso 30 Ezequiel 18 Verso 30 Al 32 Amén Por tanto Yo juzgaré A cada uno Según sus caminos Oh casa de Israel Dice Yahweh El Adón Convertidos Y apartados De todas Vuestras transgresiones Y no será La iniquidad Causa de ruina Echad de vosotros Todas vuestras transgresiones Con que habéis Pecado Y hacéos un corazón Nuevo Y un espíritu nuevo Porque moriréis Casa de Israel Porque no quiero La muerte Del que muere Dice Yahweh El Adón Convertidos pues Y viviréis Ahora Vamos a analizar Y ya voy terminando Pero por favor Con calma Y damosle fuerza Al Eterno Aleluya Para terminar Bien Yoh Kippur Por tanto Yo juzgaré El que juzgue Es el Eterno Yahweh Y a cada uno Según sus caminos Oh casa de Israel Dice Yahweh El Adón Convertidos Es arrepentirte Y apartarse Y apartaos de todas vuestras transgresiones ¿Recuerdas? Arrepentimiento Es confesar el pecado Y apartarse De todas vuestras transgresiones Y no os será La iniquidad Causa de ruina Porque todo aquel Que esté En pecado Va a ser Como el chivito De Azazel Se va a despeñar Y va a acabar mal Echar de vosotros Todas vuestras transgresiones Con que habéis pecado Y hacéis un corazón nuevo El Eterno Nos quiere Así en Yeste Yom Kippur Con un corazón nuevo Y un espíritu Nuevo Y se tiene que notar ¿Por qué vas a morir? Aj Aj No ¿Por qué moriréis O casa de Israel? Porque no quiero la muerte Del que muere Dice Yahweh El Adón Convertidos Pues Y viviréis Repitan Convertidos Pues Y viviréis Convertidos Pues Y viviréis Una vez más Convertidos Pues Y viviréis Tú decides La vida O la muerte Ahora Levítico 19 Pero tú eres Inteligente Y escoges La vida El arrepentimiento Genuino Levítico 19 Verso 17 Y entonces Espero que entre hermanos Entre ajín aquí y allá En todo lo que fue el día Se hayan acercado unos a otros Perdóname Y un abrazo Aleluya Ahora Yo bendigo a toda la congregación local y mundial En el nombre bendito de Ashuha Mashiach Nadie me debe nada Y como decían antiguamente los contadores Borrón y cuenta nueva Y llevarnos bien Y llevarnos bien Si Aquí hay un contador Sabe lo que digo Y llevarnos bien Llevarnos con amor De Ashuha Mashiach Ya nada de miraditas raras ahí Cosas raras Porque entonces Si vamos a tener problemas Levítico 19 Verso 17 Amen No aborrecerás a tu aj En tu corazón Razonarás con tu prójimo Para que no participes de su pecado Todos Ahora una manera Lógico que el Eterno habla A algunos para ser Shaliaj Profetas Etcétera 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 Independientemente Los regalos que el Eterno Quiera darte Pero una de las cosas Es esta Cuando uno ya se arrepintió X hermano O hermana Un aj Ya se arrepintió Entonces Ese aj Nota tanto La diferencia De su vida Que empieza A compartir Con los pecadores Para que conozcan A Yahweh Está tan feliz De la libertad Que tiene En Yahweh No en andar Por el desierto Brincando Está tan feliz En Yahweh Sometido a Yahshua Mashiach Que quiere que otros Conozcan Y eso le pasó Al Rey David Al Melech David Vamos al Salmo 51 Vamos para allá Salmo 51 Verso 13 Entonces enseñaría A los transgresores Tus caminos Y los pecadores Se convertirán a ti Te das cuenta Esto fue En un avance Primero El Rey David Dijo Ten Rajen de mí Oh Elohim En el verso 1 Mi pecado Está todo el tiempo Delante de mí Verso 3 Contra ti Contra ti Solo de pecado Verso 4 He aquí En maldad He sido formado He aquí Tú amas La verdad En lo íntimo Verso 6 Verso 7 Lávame Y seré más blanco Que la nieve Hazme oír Gozo Y alegría Verso 10 Crea en mí Oh Elohim Un corazón limpio Y renueva Un espíritu recto Dentro de mí Verso 11 No me quites La salvación Es una manera fácil De traducirlo Es un decir No me eches Delante de ti No me quites De mí Tu cados Espíritu Tu ruaja Kodesh Verso 13 Entonces enseñaré A los transgresores Tus caminos Y los pecadores Se convertirán A ti Pero si alguien No ha tenido Un genuino Un arrepentimiento No va a llevar A nadie A los pies De Yahshua Hamashiach Así que este salmo Nos habla Es el que más Nos habla Sobre Hacer Teshuvá Sobre el arrepentimiento Ahora Ahora No cierren Sutanac Todavía Todavía no termino Que el eterno tenga Rajem De todos Nosotros De todos Aquí Y allá Y nos perdone Nuestras transgresiones Nos perdone Nuestra falta De paciencia DROIM Nos perdone Nos perdone Todo Porque necesitamos Ser perdonados De todo Bendito es El Abba Kadosh Abba Tú eres bueno Y tú Rajem Leolam Toda Gabaya Shukamashiach Toda Gababa Kadosh Porque has Hablado Claramente Para nosotros El día de hoy En tu bendita Tanaj Abba Toda Gababa Porque tú eres bueno Y tu Rajem Leolam Abba No hay nadie Como tú Tú eres el poderoso De Israel Abba Será tan hermoso Que nos llevemos Aquí bien Todos No causando Problemas Y allá Igual Todos En un mismo Espíritu En tu Ruajacodes Todos unidos Bendito Bendito Yahweh Toda Gabaya Shukamashiach Toda Gababa Abba Kadosh Pase la orquesta Por favor Abba Tú eres bueno Nos hemos arrepentido De corazón Y prometemos No volver a fallar No volver a pecar Abba Tú eres bueno Abba Kadosh Y tu presencia Está en este lugar Y allá Con mis amados Sahin En la distancia Toda Gababa Abba Kadosh Toda Gabaya Shukamashiach Toda Gababa Abba Kadosh Abba Recibe este canto Y nos ponemos todos De pie Amados Sahin Vamos a hacerlo En este orden Recibe este canto Abba Es para ti Abba Kadosh Hemos estado En ayuno En oración En súplicas En ministración De tu bendita Torah No hablando No hablando en pos De nuestros propios Caminos Ni hablando Nuestras propias Palabras Ni encendiendo fuego Ni haciendo negocios Sino en tu Torah Abba Recibe este canto Y este canto Se llama Inemeleje Aquí el rey Y el rey Viene pronto Pero el rey Estuvo presente Está presente En este día Precioso De Yom Kippur Yom Kippur Ingredesi Su As Las